El agente del Ministerio Público contó un escrito de esta Fiscalía, tomó conocimiento de una persona sin vida en el Hospital General 450 de la Ciudad de Durango, de quien respondía al nombre de María Laura Deras García, de 47 años de edad, con domicilio en el municipio de Cuencamé, Durango, presentando como causa de muerte traumatismo cranoencefálico severo. Hechos ocurridos el pasado 4 de julio del año 2015, cuando viajaba en compañía de quien fallecía en el lugar de nombre Erlinda Galván Briones, de 71 años de edad, y de Aurelio Zavala Vázquez, de 78, quien fuera el conductor y resultara ileso, quienes circulaban por la carretera libre federal Torreón-Durango, a bordo de un vehículo de la marca Ford Linear Ranger tipo pick-up color azul modelo 98, procedente del municipio de Cuencamé, con destino a la ciudad de Durango. Al llegar al kilómetro 125 de dicha rúa, el conductor pierde el control del vehículo para posteriormente volcarse con los resultados ya descritos.